Regresamos con más información. Con la presencia de destacados dirigentes se realizó en Tuluá el foro del Centro Democrático donde los candidatos a la Alcaldía, Gobernación, Consejo y Asamblea por el Valle del Cauca dieron a conocer de manera oficial sus planteamientos en busca del respaldo de su partido. Hablemos de política en CNC Noticias. El Centro Democrático destapa sus cartas y mide fuerzas en busca de generar unidad para respaldar a quien represente los ideales y principios del partido que se la juega toda por el Valle del Cauca. Una de ellas es Juanita Cataño, para quien Tuluá es el eje de progreso para el Centro del Departamento. Tuluá como corazón del Valle es fundamental para el desarrollo del Valle del Cauca. Estamos ubicados estratégicamente entre lo que es Tuluá y Buga, un centro logístico y un puerto seco que debemos desarrollar por la cercanía con Buenaventura, por ser el eje del desarrollo agropecuario e industrial. Fundamental los proyectos que hay alrededor de las vías terciarias. No hay campo sin infraestructura, no hay campo sin vías, no hay campo sin conectividad. Debemos aumentar esos porcentajes que hoy ocupamos a nivel nacional. Hoy el Valle del Cauca ocupa el segundo lugar como productor de proteína blanca y agrícola. Debemos potencializar y debemos llegar a ocupar los primeros puestos porque tenemos la ubicación geográfica, las condiciones geográficas y además las condiciones climáticas para potencializar este clúster de proteína blanca. Los XNAX, tenemos ubicados en el corazón del Valle las industrias que más exportan a nivel nacional. Está Colombina, está el DOR. Debemos seguir fomentando que estas empresas sigan creciendo para que puedan seguir generando empleo digno, porque son empresas que dan orgullo Vallecaucano. Entonces, estos proyectos que ya están en camino, hay que seguirlos jalonando, seguirlos impulsando y construir con la comunidad en un plan de gobierno soluciones y programas alternativos a los que ya hay. Hay que recordar que vamos a encontrar un departamento débil para la inversión social, pero con transparencia y con austeridad podemos administrar y podemos hacer una gobernación impecable. Invertir en las personas, que es el mayor potencial de nuestro departamento. Son dos millones y medio de vallecaucanos y la población mayoritaria está entre los 25 y 29 años, recién egresados de las universidades que están buscando su primer empleo. La ley de la economía naranja y todos los programas alrededor de la economía naranja que hay del gobierno nacional, hay que traerlos, esos centros de emprendimiento que encadenen el sector productivo, que encadenen el sector público, las cámaras de comercio para que acompañen a los emprendedores en sus planes de negocio, para que los acompañen en su potencial comercialización. Invert pacifico, hay que seguir trabajando sobre esta agencia para que las empresas, no solamente las internacionales sino las mismas del país, se instalen en nuestro departamento. Hablábamos en Buenaventura de la importancia de que se convierta también en un desarrollo agroindustrial, con claramente los cultivos y la vocación de estos territorios. Aquí tenemos el banano, tenemos el aguacate haz, las uvas, tenemos un desarrollo en el centro del valle ecoturístico y de aventura, y el paisaje cultural cafetero en el norte del valle que tenemos que seguir explotando. La candidata visualiza a tres posibles candidatos por el Partido Centro Democrático en Tuluá para aspirar a la alcaldía. Con Raúl o con cualquier alcalde que quede en el Partido Centro Democrático, tenemos tres precandidatos muy valiosos, hay que trabajar articuladamente para empoderar la ciudadanía. Yo creo que el empoderamiento de la ciudadanía es la base fundamental del control hacia lo público, de la defensa de los recursos, de las propuestas y del diagnóstico de las problemáticas. Una precandidata de armas tomar que espera contar con el respaldo de su partido para aspirar a la gobernación del valle.